Ángeles Nela Salsa, estrenando coreografía, ponemos cachondos y dice más o menos así. Ángeles Nela Salsa Ángeles Nela Salsa Ángeles Nela Salsa De tu corte agradecidora y al cambio de la computadora De tu que no es lo mismo hablar que tocar tu cuerpo y sentir tu calma De tu y asesinar a tu amor, de tu que no es tu calma De tu amor, de tu amor 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!